¿Qué tal estáis todos? Estamos empezando otra vez nuestro diario de sacerdote, pero esta vez es especial. Hoy os voy a contar qué es lo que pasó cuando estaba a punto de ser ordenado sacerdote y me destinaron a Kazajistán. Yo pensé, de hecho, que me iban a destinar ahí para siempre. Kazajistán es un país que está en el centro de Asia, que es enorme, es del tamaño de Europa, es cinco veces Francia y hay muy poquitos sacerdotes. Entonces he pensado, venga, vamos a repasar a modo de memorias sacerdotales qué es lo que pasó allí y así hablamos en consonancia con lo que están haciendo en México, que están haciendo una semana vocacional virtual y así yo apoyo sobre la necesidad de sacerdotes. Así que, sin más preámbulos, aquí estamos. Esta es mi primera foto en Kazajistán y podría haber sido también la última porque justo bajamos del avión, veníamos de Moscú. A mí me mandaron, estamos hablando de 1998, si no recuerdo mal, por ahí, o 99, creo que era 98. Y fuimos primero por Viena, después por Moscú. Tuvimos que esperar 12 horas en Moscú y después coger un avión que nos llevó lejísimos. Veíamos la tierra como si fuese el mar, o sea, interminable. Es impresionante. Te das cuenta que está casi deshabitada la tierra, ¿sabes? Bueno, total, que llegamos a Kazajistán, bajamos, me tomé esta foto que estáis viendo. Iba con un brasileño, Marcelo Fiaes, que le mando un saludo si ve esto algún día, y él me tomó esta foto. Pero acto seguido vinieron los militares. Estamos hablando de un año en el que llevaba solamente siete años de que Kazajistán había salido de la Unión Soviética. Entonces prácticamente todo seguía igual y el presidente era pues el mismo que era durante la Unión Soviética. Vienen los militares y me dijeron que les diera la cámara de fotos. Si les hubiera dado la cámara de fotos, pues ya no hubiese tenido ningún recuerdo del viaje. Pero gracias a Dios me la pude quedar. Bueno, esto es Kazajistán. Aquí vais a ver, un momentito, así me veo a mí mismo y veo lo que estáis viendo. Kazajistán es así, me lo podéis ver. Esto es una ciudad, pero es plano, 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 plano. Es un país que se formó por deportaciones, sobre todo. Ya había antes habitantes, había siete millones de kazakos o kazajos. Y el más importante de ellos, pues Gengis Khan. Este es el más importante. Fue el imperio más grande que ha existido, creo yo. El imperio de los kazajos. Y sin embargo, tiene otra tanta población, otros siete millones, que vienen de deportaciones que se hicieron de Alemania del Este, de Polonia, de Ucrania y de Rusia. Y también de Norcorea. Conocí a algunos norcoreanos también allí. Bueno, entonces, ¿qué íbamos a hacer allí? Bueno, creo que va a ir saliendo a medida que pasemos las diapositivas estas, o las fotos. Bueno, este es el seminario donde viví. Este es el seminario en una ciudad de Karagandá. Tú llegas con el avión y llegamos hasta Astana, que es la nueva capital. Antes la capital antigua era Almaty, pero está muy cerquita de China. Está llena de China. Entonces cambiaron la capital a una nueva, creada de la nada. La hicieron. Apenas llevaba unos años inaugurada. Y es como hicieron Brasilia, pues así hicieron Astana. Una ciudad moderna, curiosa, porque es una combinación de arquitectura entre europea y japonesa y kazaja. Interesante, pero curiosa. Choca. Y en cambio, esto es... Nos movimos, creo que son unos 300 kilómetros, hasta la ciudad de Karagandá. Esta es la ciudad de Karagandá. Como veis, pues una ciudad soviética. Los edificios son como cajas de zapatos. No es que haya así grandes lujos. Todo lo contrario. Y aquí, en este seminario, pues estuve viviendo unos días. ¿Y esto por qué fue? Os voy a contar la historia enseñándoos esta foto. Esta es la familia de Anna Krais. Me ha pasado el tiempo, ¿eh? Bueno, entonces, no está Anna, porque Anna estaba en este momento en Italia. En un congreso en Roma conocí a una chica. Esta chica era kazaja. Y estaba estudiando para ser profesora del seminario. Entonces, fijaros qué interesante cómo actúa Dios. Esto es algo que me gustaría, no sé, me encantaría escribir sobre cuántas veces he visto yo que Dios actúa en las personas. Y a veces en las personas menos que menos te esperas. Pues este es un caso. Mirad. Anna es muy parecida, o en ese momento era muy parecida, a esta niña que aparece aquí. Esta tenía 13 años. Bueno, Anna ya tenía 22, 23 años. Y estaba estudiando filosofía en San Juan de Letrán, en el laterano, la universidad, para ser profesora del seminario. Porque obviamente en esta zona del centro de Asia no había sacerdotes preparados para dar clases a los seminaristas. Así que laicos comprometidos llegaron a ser profesores. Conocí a Anna y yo dije, oye, pues tú serás, qué curioso, serás de las pocas familias kazajas católicas que hay. Porque todo el país ha pasado por el comunismo y han sido obligados todos a vivir el ateísmo de estado por decreto. O sea, hacer así era un delito. O sea, no podías tener una Biblia, no podías darle a otro una Biblia, no podías, porque era un proselitismo prohibido. Entonces han vivido bajo eso, pues, tres generaciones. Estos son los padres de Anna y su hermana. Además tiene un hermano y que no está aquí en la foto. Entonces, ¿qué pasó con Anna Crice? Pues ella era la encargada de denunciar a los religiosos en la clase, imaginaros. Iba a acabar de profesora del seminario. Bueno, entonces ella vio, una vez escuchó a su abuela rezar. Y su abuela era de origen alemana. Ella se llama Anna Crice. Y entonces escuchó que su abuela estaba rezando. Ella no sabía lo que era eso, pero sabía que era un delito. Entonces le regañó, le insultó, le dijo que si lo vuelve a hacer, pues la va a denunciar. Total, que ella le dijo, solo estoy rezando. ¿Y eso qué es? Pues eso es hablar con Dios, le dijo su abuela. Y nada más. Es lo único que sabía esta niña que en ese momento tenía 13 años, así que parecida a su hermana como aparece aquí. Y ella al cabo de una semana se despertó en la noche y no sabe por qué, pero sintió la necesidad de rezar. Solo que no sabía cómo hacerlo. Nadie se lo había enseñado nunca. Así que solamente se acordaba de una palabra que decía su abuela, porque su abuela estaba rezando en alemán, pero ella no entiende alemán. Entonces solo se acordaba de una palabra y esa palabra era amén. Entonces empezó a repetir amén, 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 pensando que quería hablar con Dios y de repente tuvo la seguridad de que Dios existía. O sea, tuvo una, yo creo que una gracia infusa, la oración infusa. Entonces desde ese momento ella empezó a buscar ir a misa. Se dio cuenta de que había una polaca, una chica polaca que la veía pasar, pero no llegaba a clase, llegaba un poco tarde y la siguió. Y llegó a una misa. En esa misa se encontró con un sacerdote que os voy a presentar ahora en otra foto. Y este sacerdote se llama Johannes Traje. También es de origen alemán. Este es el sacerdote que bautizó a Ana. Es el sacerdote que le dio la primera comunión y también es el sacerdote que la mandó a estudiar a Italia para que fuera la profesora del seminario. Bueno, pues sus padres, su hermano se fue a Polonia para estudiar, para ser sacerdote, su hermano. Esto es increíble, no me voy a alargar, pero os contaría la historia. Total, que sus padres la acusaban de dividir a la familia, de esas cosas raras que se le estaban ocurriendo, de fe y todo eso que era eso. Total, que su padre trabajaba en una mina. Así que estuvieron un año sin hablarle y después de un año su padre en el descanso en la mina leyó una revista y en la revista había una frase que le impactó. Y él volviendo a casa le dijo a Ana, oye Ana, esta frase me ha impactado. Ella la leyó y dijo, papá, yo tengo el libro de donde sale esta frase y el libro era la Biblia. Si quieres te lo leo. Y el padre dijo que sí, así que durante un año le estuvo leyendo la Biblia. Para no hacer el cuento muy largo, pues en este momento el padre de Ana estaba ya trabajando en la construcción del seminario, el que os acabo de enseñar. Este. Aquí lo encontré. La madre de Ana es cocinera o era cocinera en el seminario en esos años y prácticamente toda su familia se había acercado a Dios en un sitio excomunista donde hay un 40% de musulmanes y un 0,2% de cristianos. Asombroso, ¿no? Lo que Dios hace a pesar de nosotros. Bueno, entonces conocí a Ana. Ella me puso en contacto con el rector. Ya conocía yo al rector y al obispo, Monseñor Jan Pavel Lenga. Creo que salen por aquí. No sé si estarán por aquí. Bueno, este es Johan Stray. Le acompañé. Yo no solamente estuve en el seminario, sino que estuve visitando varios sitios de Kazajistán. Y aquí fuimos a ver a las monjas, las misioneras de la caridad, las monjas de la madre Teresa, que eran dos y eran de la India. Y estaban en la ciudad más pobre, más contaminada y con más criminalidad de todo Kazajistán, que creo que se llamaba Termitau. Nos acogieron fenomenal. Nos dieron Nescafé, ¿me acuerdo? Nescafé con agua. Eso es lo que tomamos con ellas. Y después él me llevó a ver esta iglesia. Y esta iglesia es una iglesia prefabricada en Alemania y trasladada a Kazajistán por, gracias a Adveniat, me parece que es la asociación, o Adveniat o Ayuda a la Iglesia Necesitada. Una de las dos asociaciones caritativas alemanas, sobre todo. Me impresionó mucho y yo pensaba ya, cuando sea sacerote, yo aquí no era sacerote todavía. Me faltaban dos años. Dos años. Un año y medio. Me faltaba un año y medio. Pero ya me proyectaba allí. Estaba aprendiendo ruso. Y este sacerdote, Johannes Trae, es un gran amigo al que estimo mucho y me dio un ejemplo estupendo de ser sacerdote. Os voy a contar alguna cosa de él. Espero que ahora me lo permitan también las fotos. Mirad, este es el seminario. Aquí no estoy. Ahí sí estoy. Y estos son los seminaristas. Estamos hablando del primer seminario del centro de Asia. De todo el centro de Asia. Y eran estos seminaristas. O sea, eran en total en ese momento once. Pero entre ellos había uno que era de rito oriental y los demás eran de rito latino, como nosotros. El de rito oriental católico, pero por ejemplo, él estaba decidiendo en ese momento si se casaba o no. Antes del diaconado, él tenía que decidir si se casaba o no. Y se sentía llamado sacerdocio. Y eso me ayudó también mucho a reflexionar sobre el celibato. Porque él decía, es que yo quiero seguir a Cristo totalmente. Quiero ser un sacerdote, pero no sé si casado o no. Y se daba cuenta de que a lo mejor debería no casarse. Era interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno, y estos chicos pues estaban dándolo todo para ser seminaristas. Esta es una foto del parque que tenía que pasar para llegar a donde había unas reuniones. Veis que tengo un gafete y todavía lo conservo ahí con mi nombre en cirílico. Y era peligroso. Este parque era bastante peligroso. Así que nos dijeron que nunca pasáramos por ahí de noche. Pero yo quería conocer estas cosas. Bueno, esto me impresionó bastante. Os voy a decir esto qué es. Voy a cambiar un momentito esto para que lo veáis mientras sube. Me paraban por la calle para pedirme autógrafos o pensamientos. Los chicos católicos. Hago una reunión católica en Karaganda. Y entonces, simplemente por ser sacerdote, o en ese momento no era sacerdote, pero ellos me veían como sacerdote. ¿Veis? Aquí estoy firmando algunas cosas. Les ponía pensamientos. Venga tu reino. Les lo ponía en español. Y que seas santo. O sea, corazón de Jesús. En vos confío. Cosas así. Porque me impresionó la fe que tenían. Estas eran familias, sobre todo, que venían de Polonia o de Ucrania. Pero sus familias habían mantenido la fe y habían sufrido durante todo el comunismo. A mí me impresionaba mucho. Y la verdad es que me edificaban. Me edificaban. Bueno, aquí está otra vez el seminario. Este es Johan Stray. Aquí lo tenéis. ¿Veis? Este de aquí. Muy bueno. Sirviendo. Y él era el rector. Entonces, tuvo dos años de rector allí y después le mandaron a una ciudad lejana. Os voy a contar una cosa que me pasó con él. Vamos a poner esta foto. En esta foto de Johanes, pues veis un joven sacerdote y era de los pocos. Os voy a decir cómo fue su vocación sacerdotal. Cuando él estaba a punto de tomar la primera comunión, vino un sacerdote para darles la primera comunión. Pero estamos hablando del tiempo del comunismo. Estaba en una ciudad. Los comunistas llegaron y le dijeron a ese sacerdote que tenía 24 horas para dejar la ciudad. Y el sacerdote, que después sería obispo, Monseñor Jean Pavel Lenga, dijo, perfecto, 24 horas. Pues entonces tenemos 24 horas de catequesis y al final la comunión y me voy. Y entonces tuvieron una sesión intensiva para prepararles para la primera comunión y tomaron la comunión a eso de las 12 de la noche, los niños. Y cuando Johanes Trae vio el ejemplo de este sacerdote, dijo, yo quiero ser como él. Después, cuando cumplió 18 años, fue a hacer la mili obligatoria y le mandaron a Siberia, Johanes Trae, este sacerdote. Y sufrió un interrogatorio de la KGB. Y en la KGB le preguntaron, tú, ¿qué vas a hacer después de la mili? Y él dijo que quería ser sacerdote católico. Lo dijo ahí, dijo, lo quiero decir. Y lo dijo. Entonces le hicieron la vida un poco imposible, pero él se mantuvo en su decisión. Y mientras tanto, Jean Pavel Lenga iba visitando clandestinamente, a veces vestido de militar y otras veces como podía, a las comunidades católicas allí en Kazajistán. Así que, al menos esto es lo que me iban diciendo los demás. Yo traté con Monseñor Jean Pavel Lenga. Le conocí en Roma en el 97 o el 96, no me acuerdo. Tuvimos un congreso. Ahí me encargué de él. Eran 110 obispos en casa. Me encargué de Jean Pavel Lenga y de Johan Stray. Ahí les conocí. Y después ellos me mandaron, yo les suscribí a una revista de sacerdotes, y él me mandó, aunque yo lo hice gratuitamente, él me mandó el dinero a través de Anacrais y por eso conocí a Anacrais. Bueno, seguimos. A ver, algunos recuerdos más de Kazajistán. Vamos a ir. Esto ya os lo he enseñado. Y ahora viene esto. Bueno, esto fue muy interesante también. Tuvimos una procesión. A ver si se ve mejor. Bueno, aquí. Sí. Esta mujer se llama Galina. Estábamos en una procesión. Todos los que están caminando hacia allá son gente que venía a la primera procesión eucarística después del comunismo. Fue emocionantísimo. Yo tenía una cámara en ese momento, ni había móviles. No había móviles y solo tenía una cámara de carrete de fotos. Estas las acabo de escanear. Entonces tomaba pocas fotos. Pero aquí era impresionante porque íbamos por la calle Lenin o por la calle Stalin y veíamos las estatuas de los fundadores de la Unión Soviética. Me acuerdo también de una estatua de un aviador que estaba estrellando su avión y era el héroe de todos los kazajos. Y es falso. Era mentira. Nunca existió. Pero así era el comunismo. Se inventaban las cosas, ¿no? El ministerio de la verdad. Como en el libro de Orwell, ¿no? Entonces, así es. Yo lo vi. Yo esto lo vi. Y la gente me decía, mira, ¿ves esa estatua? Pues este nunca existió. Era una mentira más del comunismo. Todos sabían que todo era mentira. Era impresionante escucharlo de ellos mismos. Bueno, me pasaron muchas cosas. Pero de repente se acerca esta señora en mitad de la procesión y me dice, yo veo esta, pues una señora rusa, originaria rusa, su hermano murió en Chernobyl. Después de este encuentro, en esta procesión, nos intercambiamos los correos y yo tuve una correspondencia larga con ella. Y me acuerdo que me dijo, ella en ese momento no era creyente, por lo que a mí me consta. Y en ese momento ella me dijo, en ruso decimos que la vida es una montaña, pero no. La vida es una cordillera. Fue ella la que me lo dijo. Alguna vez lo he contado en ejercicios espirituales. Pues se llama Galina Yelilova. Y resulta que se me acerca esta mujer y escucho que me habla así. Oye, chico, te gustó la procesión. Y resulta que, claro, era la única hispanista que había ahí en todo el país, creo yo, y había estudiado en Cuba. Entonces hablaba como cubana. Perfectamente hablaba español, pero con un acentazo cubano impresionante. Hicimos amistad y después ella también pues me iba introduciendo algunas cosas del país. Aquí tenemos una foto. A ver si me cambio. Yo, aquí estoy. Este es, a la izquierda está Marcelo Fies. Y luego yo, Galina. Y este chico Marco, que era un chico de comunión y liberación. En ese momento, como había caído el muro de Berlín en el 89, si no recuerdo mal, bueno, pues estábamos hablando de unos nueve años después. Pues sí, es verdad que al abrirse todos estos países y los obispos pedir ayuda, pues muchas fuerzas de la iglesia fueron para allá. Yo encontré varios. Me encontré al Camino Necatucmenal. Encontré sacerotes de la obra, del Opus Dei. Encontré también de la Comunidad de las Bienaventuranzas. Y también de Comunión y Liberación. Marco es un chico italiano de Comunión y Liberación. Y yo en ese momento venía de Italia. He vivido 20 años en Italia. Así que hicimos muy buena amistad. Y bueno, y también hablamos mucho del país. Es también muy interesante. Es muy hermoso ver cómo hay una sintonía. Cuando tú vives tu vocación entregado, encuentras almas que están entregadas también a Dios y encuentras una sintonía especial, ¿no? Aunque nunca hubieras sido amigo suyo. O aunque haya diferencia de caracteres. Pero hay algo que os une que está por encima de esas cualidades naturales. Bueno, esta es la capilla del seminario. Ahí estoy rezando. Ahí estoy. Ese soy yo. Y me acuerdo que aquí pues recé, iba con este polo porque estábamos a 44 grados sobre cero. Porque en invierno son 44 grados bajo cero en Kazajistán. El país es plano como si fuera un plato. Y bueno, la verdad es que me hubiera entregado ahí toda mi vida tranquilamente. Pero luego se dieron las cosas de tal manera que me permitieron volver por segunda vez. Pero al final no fui destinado allí por algunas cosas que no dependieron de nosotros. Bueno, os voy a contar esto. Me acuerdo de esta celebración. En esta celebración, no sé si la estáis viendo como yo. Sí. En esta celebración, pues como veis, por ejemplo, aquí claramente se ve que lo habían preparado los neocatecumenales. Con los iconos típicos que ponen. Y había un neocatecumenal polaco que era el que dirigía esto. Aquí hay algunas mojitas. Pero vamos, son poquísimos. Son poquísimos. En esta ocasión se reunieron todas las fuerzas católicas del país. Pues en una ciudad que es donde más católicos hay, que es Caraganda, y a lo mejor, no sé, yo creo que no llegan al 1%. Entonces esta sensación que os quiero comunicar, si habéis llegado hasta este momento de la transmisión, estamos como en el primer capítulo de los hechos de los apóstoles. Pensamos que hemos hecho muchísimo porque a lo mejor hemos vivido o estamos viviendo en países donde sí, se ha hecho algo. Pero es que hay millones de personas que no conocen a Cristo. Y en estos países, en estos países, pues para todo el país de Kazajistán habría 50 sacerdotes. Estamos hablando de un país del tamaño de Europa. 50 sacerdotes, ¿qué es eso? Si hablamos de otros países que tiene frontera, Kazajistán tiene frontera con China, pues imagínate, o sea, más de 1200 o 1300 millones de chinos y hay 50 millones de católicos, más que en España, por cierto. Pero 50. Nos faltan 1250 más que escuchen de Cristo. Y la India y Mongolia. En Mongolia creo que hay 132 católicos en total contando a las monjas. Es decir, ¿y quién va a anunciarles a Cristo? Esto era algo que se me repetía con frecuencia este pensamiento. Yo le decía, Señor, mándame, mándame donde tú quieras y quiero ir donde Dios quiera. Yo creo que es la actitud que tenemos que tener los sacerdotes. Pero hay algunas cosas que me impresionaron y que os comento. Aquí veis el coro. El coro para esta celebración que hubo tan grande me impresionó, primero por la juventud y por la implicación. Este chico que está aquí, que está tocando el violonchelo, pues yo creo que tendría como mucho 11 años y tocaba de maravilla. Pero esto me impresionó por lo que espero que pueda poner ahora. No me acuerdo si lo he puesto. Creo que sí. Vamos a ver. Bueno, esto es... En la procesión este niño tenía 16 hermanos. También me acuerdo. Esta es una procesión que había empezado, pues, tempranito por la tarde y estaba terminando por la noche y toda la gente estaba ahí. Había venido de todo el país y era la primera procesión eucarística. Y aquí veis lo que os decía. El coro que habéis visto antes está aquí justo mientras iban llegando de comulgar. Todos se arrodillaban. Era precioso. No se alcanza a ver porque, pues, entre que soy un mal fotógrafo y cómo era la luz y la la cámara, ¿no? Pues era un desastre. Entonces, pero bueno, se alcanza a ver. Fijaros. Estas están viniendo. Pero aquí todas se ponían de rodillas. Y era así. Me acuerdo que le tomé la foto también a la hermana de Ana Crais, que tomó ahí la primera comunión. Estaba toda fervorosa porque para ellos la Eucaristía es un lujo porque no hay sacerdotes. Y yo pienso, si hay mejores católicos, pues ya está, ¿no? Que se impliquen más los laicos y así no hacen falta tantos sacerdotes. Si se implican más los laicos, más van a requerir de los sacerdotes. Un laico que no se implica, pues ve al sacerdote muy de tanto en tanto y no lo quiere ver más. Un laico que se implica, pues necesita la vida sacramental, necesita la dirección espiritual, necesita el contacto con el sacerdote y hacen falta todavía más sacerdotes. Entonces, hay que rezar por las vocaciones. Yo creo que lo que más necesita ahora mismo el mundo son los sacerdotes porque necesitamos llevar a Cristo a todos y tenemos que seguir este deseo de Cristo. Bueno, pues esto, algo más que os quería decir. En fin, esta es un poco mi experiencia en Kazajistán. Os voy a contar dos cosas que creo que valen la pena antes de cortar. ¿Vale? Bueno, la primera es esta. Este día, ya os he puesto esta foto, pero bueno, este día me fui con Johan Stray a varias cosas. Me acuerdo que una de las cosas fue a retirar dinero que le habían mandado de Alemania en el banco. Fue una experiencia entrar en el banco donde no había ninguna puerta giratoria, no había ninguna puerta de cristal, era una puerta normal y corriente, pero entrabas y ahí estaba repartiendo el dinero casi con las manos, pero al final del pasillo había una ametralladora de campaña con sacos de arena, ¿no? Esa era la seguridad del banco, bastante seguro. Ahí no se metería a nadie a robar. Pero él estaba retirando ese dinero para un orfanato que estaba manteniendo. Entonces vi su celo apostólico y después de eso fuimos a una casa donde estaban algunos sacerdotes y estaban todos felices y estaban dándose besos, ahí se saludan de tres besos y abrazándose, ¿no? Y felicitando a uno. Y yo pensé, bueno, él me traducía a italiano y yo había aprendido algo de ruso, pero no tanto como para entender lo que estaba pasando. Y le pregunté qué es lo que está pasando y me dijo que no sabía que iba a haber. Entonces de repente veo que también le empieza a dar abrazos a uno. Y era que habían elegido a uno que era, se había ordenado sacerdote con 26 años y le mandaban a su primer destino apostólico. Y su primer destino apostólico era una ciudad que no me acuerdo si estaba a 600 kilómetros. Y en la lista de creyentes de toda la ciudad había una señora. y le tenían envidia. Porque todos quieren ahí evangelizar, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que yo vi en ese momento. Porque no voy a ponerles como héroes míticos, son hombres, como todos somos hombres. Pero yo vi una asistencia especial del Espíritu Santo, al menos en esa ocasión y con un fervor muy grande, ¿no? Aquí veis al final de la fotografía a este chico. Este es el chico que es que estaba pensando si casarse o no porque es de la iglesia oriental. Entonces el rito oriental se lo permite. Es la iglesia católica de rito oriental. Y me hizo reflexionar mucho, como os he dicho, sobre el celibato. Recuerdo que Yang Galo, que fue nuestro profesor de sacramento del sacerdocio, nos dijo que, por ejemplo, en unos años que él había estado en Beirut, donde también los maronitas pueden optar por casarse antes de la ordenación sacerotal y después son sacerotes casados con familia. Pues el 90% optaba por no casarse por este impulso que sienten a una dedicación total a la misión y una disponibilidad total para la misión, ¿no? Incluso teniendo la posibilidad, ¿no? Muy interesante. Bueno, me pasaron muchas más cosas con Johann Streit y hay una, bueno, dos, también me pasó. Le acompañé a otra ciudad que no me acuerdo cómo se llama la ciudad, pero después él acabó en esa ciudad. Y él estaba... Fuimos a visitar a una señora que era la primera directora católica de un colegio y era norcoreana. Estaba... Es una norcoreana, pues que me vendría por aquí como mucho. Y estaba casada con un alemán de dos metros por dos metros. Me acuerdo de una pareja curiosísima. También me impactó mucho las costumbres porque ella no es preparado de comer, pero se arrodilló al lado y no comió. No. Una costumbre coreana muy rara, pero así fue. Y recuerdo que en ese momento yo estaba pensando ojalá me viene aquí. Estábamos en un sitio... Esa ciudad... En esa ciudad cortaban la luz porque la gente no pagaba los impuestos y no pagaban los impuestos porque había habido como un tipo de rebelión. Entonces, como castigo, pues cortaban la luz. Yo me acuerdo que la ciudad estaba... La mitad estaba vacía. Alemania había ofrecido unos incentivos para que todos los inmigrados alemanes que tuvieran abuelos o bisabuelos alemanes volvieran a Alemania y volvieran cuatro millones. Con lo cual esta ciudad estaba semivacía. Me acuerdo de ver perros en los balcones, perros vagabundos en los balcones, cosas así. Y había... De repente llegamos a una zona habitada y en esa zona estaba esta señora con su familia. Ella, cuando veía a Johannes, le decía papá. Y le decía papá porque Johannes la bautizó siete años atrás. Así que yo decía... Yo iba así, yo iba vestido con clergyman y decía, tengo que dar buen ejemplo porque es el primer sacerdote o de los primeros sacerdotes, Johannes y yo, los primeros que ven. Tenemos que dar buen ejemplo, tenemos que dar buen ejemplo. Y en ese momento estaba cortada la electricidad. De repente, cuando estábamos a mitad de comida, se encendió la tele. Volvió la electricidad. ¿Y qué había en la tele? Una telenovela brasileña donde el protagonista era un sacerdote malo. Esto me hizo pensar. Me dije, madre mía, yo podría venir aquí a dar ejemplo y gastarme toda mi vida en una parroquia a lo mejor y dar ejemplo a estas personas y Dios haría cosas maravillosas como siempre. Pero en realidad hay que evangelizar a los que hacen las telenovelas en Brasil, en Venezuela, en México, en Estados Unidos. Porque estos llegan aquí antes que nosotros. Y te dan ya... Sin haber tenido ningún sacerdote ahí, tenían una imagen distorsionada de lo que era un sacerdote por esta telenovela. Sacerdote que no cumplía nada de lo que debe vivir un sacerdote, ¿no? ¿Qué os parece esta reflexión? ¿La habéis pensado alguna vez? Hay que evangelizar los medios de comunicación social y muchas de las cosas que los países pudientes hacen y pues acaban en estos sitios podrían ser buenas. Pero los católicos estamos muy adormecidos, ¿no? No hacemos cosas de envergadura. No nos proponemos cosas grandes. No pensamos en grande como Jesucristo siempre hacía con nosotros. Jesucristo siempre nos invita a pensar en grande. Eres la luz del mundo. Se lo decía un pescador de Galilea, ¿no? Le decía, tú eres la luz de Cafarnaúm. Tú eres la luz de Belén. Tú eres la luz de Samaría. No, no. Decía, tú eres la luz del mundo. ¿No? Piensa en grande. Pues también te lo dice a ti y me lo dice a mí. Bueno, pues tenemos que evangelizar todo. Y tenemos que atrevernos con ello. Bueno, y por último, pues también os cuento este caso que he contado muchas veces. Lo resumo muchísimo. Esto le pasa a un sacerdote polaco, Jarek. Me parece maravilloso. Y me parece como una forma de ver lo que es un sacerdote y después de haberos contado cuál es el ambiente que hayáis visto las personas vais a entender muy bien esto. Hay un método que hacíamos. Yo con Johann Stray iba a la cárcel de mujeres. Esto la gente sí tenía carrera porque ahí el comunismo les daba todo. Entonces tenían, pues hacías el colegio, hacías la universidad, tenías tu carrera, tenías tu trabajo, hacías lo que te iba tocando. Ahora resulta que te casabas, tenías hijos, pero de repente se te enferma un hijo. El marido es infiel o la mujer te abandona. ¿Y qué haces si no tienes trascendencia? ¿No tienes como para qué vivir? No tienes cómo superar el dolor si tu hijo está enfermo, si se muere. ¿Cómo superas eso si no crees en nada? Y me acuerdo pues que había pues claro muchísimo alcoholismo, muchísima droga y las cárceles estaban llenas. Entonces me acuerdo también, es la primera vez en mi vida que vi a una mujer que tendría alrededor de los 45 o 50 años tirada en el suelo y golpeándose la cabeza en el bordillo de la acera o de la banqueta, como dicen en México. Y yo me acuerdo que dije, cuidado, ahí hay una señora y Yohanes pasó. Dijo, está borrachísima. Y era como lo común. Entonces en la cárcel de mujeres él presentaba las cosas así. Decía, vosotras habéis probado todo y no estáis felices. Y era verdad. Por aquí Jesucristo en el evangelio dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. ¿Por qué no lo probáis? Y la gente en general decía, me interesa. Y hubo una que se levantó y dijo, yo no creo que vosotros vengáis aquí para evangelizar. Vosotros tenéis otras intenciones, como los hombres, todos sois iguales y tal. Y Yohanes se enfadó y fue muy claro y dijo, tú lárgate de aquí, nosotros venimos aquí a evangelizar y tú no vuelves. Yo eso no lo hubiera hecho nunca así, ¿no? Pero bueno, él lo hizo así. Y a la semana siguiente nos decían, oye, tenéis que hablar con esta. Y Yohanes, no, esta no vuelve tal, esta me gritó tal. Y a la siguiente semana, oye, si tenéis que hablar con ella porque esta se quedó impresionada de lo que dijisteis. Cogió el evangelio, se lo leyó dos veces la misma noche, se convirtió, está predicando y está convirtiendo a las demás. Entonces, estas cosas pasan, ¿no? Es la fuerza del Espíritu Santo. Y otra técnica que hacían ahí en Kazajistán era, pues, al inicio, imaginaros, se ha abierto el mundo al comunismo. La bandera de Kazajistán, si buscáis en internet bandera de Kazajistán, vais a ver que es azul, pero está rodeada de Rusia arriba rojo, de China rojo y de todos los países árabes raros que acaban en Tan, Uzbekistán, Terikistán, Kayikistán. Bueno, pues todos estos tienen las banderas verdes, tienen color verde de los musulmanes y Kazajistán azul. Y me acuerdo que en Astana, la universidad que querían construir, y la han construido, se llama la Universidad Euroasiática. Euroasiática, o sea, que tiraban hacia, mira, no queremos problemas con los chinos, ni con los rusos, ni con los musulmanes, vamos a occidentalizarnos un poco. Eran abiertos hacia Occidente. Bueno, pues uno de los métodos de evangelización que hacíamos era coger el listín telefónico y mirar si había apellidos europeos como Anna Kreis, Johann Stray, bueno, pues si había apellidos polacos o había apellidos alemanes, probablemente sus antepasados eran cristianos. Así que, pues era simplemente coger, llamar por teléfono y decir, oiga, mire, pues somos acerotes, no sabemos si le interesaría, nosotros queremos ir a la ciudad, le interesa que nos pongamos en contacto, etcétera. Ah, sí, sí, o nada, no me interesa nada. Pero en una ocasión a Jarek le dijeron esto, y que sí, y pues al llegar le paran el coche, le suben a un burro, se lo llevan a la plaza, y todo pues hermosísimo, lleno de flores. Y él pensó que sería como una, como esa otra ciudad donde habían mandado a este joven sacerdote, donde había una creyente anciana, y sin embargo estaba lleno de creyentes, lleno de jóvenes, de parejas y también de ancianos. Y en el centro había una señora mayor, y esta señora mayor, polaca, era la que había bautizado a todos en tiempos del comunismo, cuando se jugaba la libertad o incluso la vida. Les había bautizado a todos, les había preparado para los sacramentos, pero nunca nadie había recibido la primera comunión. Y yo en ese momento no era sacerdote. Jarek era el primer sacerdote que llegaba a la ciudad. Desde tiempos de Cristo estamos hablando. Y así hay muchos sitios en el mundo. No ha llegado ningún sacerdote desde tiempos de Cristo. Y entonces esta señora se adelantó, se arrodilló delante de él y le besó los pies. Y le levantó, cuando la estaba levantando, la señora le dice, bienvenido a Jesucristo. Es calofrío. Pero pensó, él pensó que estaba mal de la cabeza por mayor. Y le dijo, no, no, señora, muy buena gente. No, no, señora, yo no soy Jesucristo. Yo soy Jarek, soy un sacerdote. Y la señora le dijo, tú eres Jesucristo porque hoy tendremos con nosotros la Eucaristía. Y así fue, y ese día fue la primera comunión de todos. Entonces, mirad cómo toman la primera comunión gente de 80 años, de 82 años, que sabe toda su vida, sabe, ha sabido que existe la comunión, el cuerpo de Cristo, pero no lo ha podido recibir porque faltan sacerdotes. Entonces, vamos a concluir esto. Os invito a que reflexionéis sobre esto. Cuántos sitios hay en el mundo y a veces en tu barrio de al lado o en tu provincia de al lado donde no hay Eucaristía porque no hay sacerdotes. O sé, yo me acuerdo una vez en Argentina que me dijo una señora emocionadísima en un barrio que era muy pobre, muy pobrecito, Astolfi, se llama este barrio, me dijo, padre, gracias a los legionarios hemos podido tener la misa este año cada domingo. Como algo extraordinario. En Astolfi probablemente el mejor recibimiento que me hicieron en la vida. Pero ahora hablando de Kazajistán y de estos países, recemos para que los jóvenes sean generosos y que den su vida por una causa noble y justa y en consonancia con el corazón de Cristo. Y que nosotros pues recemos mucho por ellos y que les animemos de verdad. Hacen falta muchos sacerdotes. Así que bueno, hoy ha sido un poco diferente este día de los sacerdotes. Si os gustan estos contenidos, pues me lo comentáis abajo y así, y si le dais like y campanita, pues así me hacéis ver a mí y también a YouTube que os ha gustado el vídeo. Así que os animo a que lo hagáis, porque así me motivo para seguir comentando con vosotros este tipo de memorias sacerdotales. En este caso, en ocasión de la semana virtual vocacional que estamos apoyando en México. Que Dios os bendiga a todos, que escuche vuestras oraciones, que nos mande muchos sacerdotes y si tú eres un joven, piénsalo a fondo. Ponte a tiro de Dios y abre bien el oído y el corazón.